Hola a todos mi nombre es Leyelaulietuno pero pueden llamarme L. Hoy en mi primer vídeo, voy a hablar sobre los niveles fan anime que existen y las series que ve cada nivel. El primero en la persona normal, las series que ve son clásicos como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, etc. El segundo que solo le gusta el anime, las series que por lo general ve son serie de más o menos unos 60 episodios para abajo, por ejemplo, Full Metal Alchemist, Bandrea, Naruto pero en su idioma, entre otras. El tercer nivel es lo que los antiotakus llaman, Medio Otaku. En ese nivel ya están viendo series subespañol, pero no de más de 13 episodios, por ejemplo, Elfenlie, Loblo, Sola, Dokurochan, y más. El cuarto nivel es el, Otaku, en este nivel ya ven todas las series que se les ocurran, en especial no hay barreras cuando llegas a ese nivel. Bueno y el último y más gilipollas es el, Otaku de mierda, en ese nivel solo hablas de Naruto, ves Naruto, tenes póster de Naruto, todo de Naruto, hasta llegas a decir boludeces de mal parido como que Naruto es más fuerte que Goku, como este tío, este hijo de perra es un suscriptor mío, yo un día le pregunte quién gana entre Goku y Naruto, y el muy gilipollas me contesto que Naruto le pate el culo, hay que ser gilipollas ya para decir eso, hijo de puta, esos son los otakus que nos dan mal nombre y que deberían ser exterminados, bueno me despido porque los otakus de más alto nivel me tienen los cojones por el suelo. Si ofendía a alguno otaku con este vídeo que no esté en el nivel, otaku de mierda, le pido disculpas. Adiós y hasta mi próximo vídeo.